Hoy tengo para mostrarte esta máquina. Tiene todo el aspecto de ser una tablet, pero en realidad es otra categoría. Vas a ver, Samsung la llama la Slate, tiene en este caso Windows 8, que todavía no salió, pero ya tenemos acá Windows 8. Se está vendiendo obviamente con Windows 7, son hermanos muy cercanos, ambos diseñados para pantallas táctiles. Pero es un poco más que una tablet y también un poco menos. Vení. La pantalla, con una relación de aspecto 16-9, o sea un widescreen, no tiene 10 pulgadas, tiene 11,6, es para lo que son las tablets una tremenda pantalla. Este equipo viene con un dock, donde se pone la máquina así y un teclado. Nosotros lo vamos a ver como si fuese una tablet, obviamente la pantalla es táctil. Estas son todas aplicaciones del menú de inicio, si hubiéramos instalado aplicaciones aparecerían aquí. Estas son algunas aplicaciones de administración que le agregué, en realidad hice que el sistema mostrara hace un rato. Y tenemos mensajes, tenemos el Internet Explorer, fotos. Ahí estas son las fotos de la cámara. La cámara no vale casi nada como cámara, la verdad que no son buenas las fotos que sacamos. Naturalmente, como tablet, tiene dos problemas. Primero, es muy grande, bastante pesada, y después, teniendo un Core i5 y no un chip de mucho menor consumo, un chip básicamente diseñado para notebooks y para computadoras de escritorio, el tiempo de duración de la batería es bastante bajo. Así que, esto lejos de ser una tablet, es más bien una categoría nueva, que, si te lo pones a pensar, tiene bastante sentido. ¿Por qué digo que este formato tiene sentido? Porque, mientras las tablets son muy, muy incómodas, esta también, por supuesto, para producir. El teclado es incómodo para escribir grandes cantidades de caracteres, para poner código fuente, para llenar planillas de cálculo, etcétera, etcétera. El hecho de que este equipo pueda conectarse con un dock y, de ahí, usar un teclado y que esté todo, más o menos, integrado y funcione bien, con una pantalla un poco más grande, bueno, me hace pensar aquí, a unos cuantos años, equipos que tengan una pantalla mayor que esta, quizás plegable, mucho más delgada, con mucho más poder de cómputo, y todo eso, que se pueda conectar de forma transparente, de hecho, inalámbrica a una entrada de datos un poco más cómoda que las que hoy ofrecen las tabletas. En este caso es este teclado. Ahí estoy configurando la cámara del frente, esta sí tiene sentido para las videoconferencias, en este caso con Skype. Un solo botón aquí en el frente que nos lleva al menú inicio, equivale a la tecla de Windows en los teclados de las computadoras tradicionales. El enchufe para el dock. Para cargarla hay que enchufarla aquí. Aquí está el puerto para una microSD, una expansión de memoria, y aquí está el micrófono, aquí están los micrófonos, cuando grabas video, por ejemplo. Un puerto de salida HDMI, control de volumen, salida auriculares y entrada de micrófono, y aquí un puerto USB, y de este lado el botón para encendido, apagado y bloqueo, y el que bloquea y desbloquea la rotación de pantalla. En este caso la autorotación está on, y ahí lo cambiamos a este otro formato, que por ahí sería más lindo para, por ejemplo, mirar las noticias. Y se ve muy bien. Es una de las mejores cosas de las tablets, el mirar contenidos, mirar noticias, sobre todo en sitios que están bien diseñados.